Vamos a ir para Pérez Celedón, porque Elvis nos invitó a ir hasta allá, imagínese usted, ¿a cuál Elvis? Sí, Elvis, Elvis, el que usted está pensando. Sí, 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 el famoso Elvis, sí, el famoso Elvis, y es que por mucho tiempo fue el gemelo de Elvis, sobre todo en sus años mozos, dirían por ahí, pero en realidad su nombre no es Elvis, es Guillermo. Es Guillermo, pero tiene tal parecido, por lo menos en una época de oro, que muchos dijeron, es igualitico a Elvis, ¿será que sí? Vamos a ponerle atención, a ver si usted y yo también le encontramos ahí el parecido. ¿Será que sí? Ay, no, si es más de uno le va a hacer números, entonces. Bueno, vamos a ver. Ni Elvis Cocho, ni Elvis Crespo. A don Guillermo en Pérez Celedón lo conocen como el mismísimo Elvis. Sí, ya voy para cumplirse 7, 6. De ahí, vea, es evidente, vea, esta foto, yo tenía 18 años aquí, me llovía en las carajillas, ¿no? Entiende. Yo era un azote cuando llegaba al Prado y todo, pero a pobre, era pobre, muy bonito el muchachito, muy guapo y todo, pero es un vagabundo, no tiene brete, anda ahí que dice que anda en un conjuntillo de rock, no sé qué, de ahí, horrible. No, es que yo soy un fan de Elvis, aunque esté muerto el más y todo, pero ahí. Una gran parte de su vida se basó en la música. Cuando viene Elvis emergiendo ya como artista internacional, comenzaron a llegar discos y ya películas en el cine y todo. De ahí uno joven, de ahí uno lo influencia, y me quedé para toda la historia ya con ese toque de los años 60. Este fue uno de los primeros conjuntos que hubo aquí, en Pérez, se llamaban los presidentes. Ya muchos de ellos se han muerto ya, hay varios, como cuatro que ya no están. Y yo sigo contando el cuento hasta la fecha. La batería es algo que es natural de uno, rock primitivo, de los Beatles, los cuatro de Liverpool. Después ya brincamos a lo que era el rock mexicano, que anduve haciendo ahí musiquilla con un carajo ahí. Ya era soda estéreo, y los hombres hey, y toda esa cosa. Y ahí se arma el vacilón, y los tamarindos, que no pueden faltar. Me dicen, no, usted puede montarse una discoteca chiquitica ahí, personalizada. Unas menecas bien portaditas, nada, 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 bellejera, nada, nada. Pero no todo en la vida puede ser fiesta, diversión y rock and roll. Don Guillermo hace un arte con conciencia. Vieras que yo desde que estaba en la escuela, ya era una necesidad de estar con... No había lápiz que me durara porque era una majadería estar haciendo... Cuando yo hago todo esto, voy dirigido a todo lo que es la naturaleza, animales que son oriundos de aquí. Esa cultura de conservación, de conservar lo que tenemos. Entonces yo lo capto en ese lienzo. Para que la gente en un lienzo vea que hay belleza en un animal silvestre. Y se ha llegado a la cultura de lo que está viendo. El tiempo no perdona a nadie, ni al mismísimo Elvis. Lo bueno es que todavía mantiene ese sazón, para ser igual de feliz y alegre que en sus tiempos mozos. No hay ser humano que no tenga crisis en la vida de una cosa. Hacerle como homenajear el día a día y darle gracias a Dios porque respiro, oigo, veo, como. Cuando uno valora todo eso en el uno, descubre el oro oculto que dice la Biblia. O sea, es un capital que no se puede vender, ni alquilar, ni hipotecar, ni nada, sino que usted lo anda.